bienvenidos queridos chafalotes a partir de este momento entre mate y mate iniciaremos un nuevo vídeo en nuestro canal de ciclismo y mecánica esperemos que te guste si querés que hagamos un vídeo de un tema específico deja tu comentario y haremos nuestro mejor esfuerzo y si te gusta el vídeo dale me gusta compartir suscríbete al canal y dale a la campanita para que youtube te avise de nuestros nuevos vídeos bueno y acá estamos con sergio con sergio allá en montevideo cómo estás sergio bien rodolfo aquí estamos disfrutando una hermosa tarde que hoy arrancó el día medio gris pero al final terminó saliendo el sol y la tarde de hoy y me previa al invierno pero muy linda tarde una linda tarde bueno obvio que teníamos pensado que habíamos hablado de interna entre nosotros fue que queríamos más que nada nombrar a los ciclistas aquellos que no solamente a los mal mejor que eso después lo vas a pedir que te lo dejen abajo ahí pero a lo que vamos es que vamos a nombrar los y algunos ciclistas que pertenecieron a los pelotones de rutas de américa de vuelta ciclista al uruguay y que también en alguna otra grande también que va para allá poder andar y lo vamos a ir nombrando haciendo apelando al recuerdo de lo que fueron estos estos ciclistas que el motivo de inspiración para muchos chicos y a la postre que fueron grandes ciclistas bueno también ahora que estás diciendo eso sería muy copado que vos que estás viendo el vídeo no dejes un comentario porque seguro no vamos a olvidar de algún ciclista que a vos te parece que tiene que haber sido nombrado y de repente se nos va a pasar así que bueno esperamos que lo hagas vamos al primero lo que al primero que vamos a atacar porque para mí uno de los grandes del ciclismo nacional para mí federico moraida este para mí está entre uno sin lugar a dudas este no solamente por su por sus vueltas por su ruta cuántas vueltas ganó y cuántas rutas ganó ganó seis vueltas del uruguay pero también no sé si se le acredita una séptima por no te acordás que salió la vuelta a la chica que se llamaba él no él corrió la otra vuelta no sé si no se le acredita siete no sé capaz que estoy apelando la memoria no tengo a doctor wikipedia en mano y ganó como tres rutas de américa también otro milton güina que lo tenemos en imagen también aparte no solamente la medalla de plata lo que fui en sidney 2000 sino que haber ganado medallas de oro en campeonatos mundiales de de pista como el toro bare en el año 99 en el campeonato mundial del 99 master b acá en uruguay o sea allá en uruguay perdón yo me ubico en uruguay pero porque yo estaba en uruguay en ese momento y como y como un gregario de lujo y como en un gran ciclista que también tuvo milton guinan para mí fue margales o sea cuando hacían de la prueba este perdón funcionaba muy bien muy bien lo que era lo que era pista pero pero bueno apuntando también o sea fue un tipo que definió carreras la ruta y de vuelta pero está bueno vamos a ir nombrando ahí a lo distinto para no dejar a nadie afuera para que no se me haga muy intenso el vídeo claro 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 tengo puntualizado también y ya también vos irás a nombrar el resumen el mejor federico moreira para mí sí 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 a lo largo capaz que hay alguien va a hablar de alguien que sea mucho mayor va a hablar de walter mollano o pueden hablar de vigilio pereira o pueden hablar de franzoá a tiro franzoá pero que lamentablemente yo no los llegué a conocer entonces por eso no puedo hablar de ellos un eterno un eterno de jorge bravo también un eterno jorge bravo que no solamente estuvo en varias generaciones más de tres generaciones cuatro generaciones de ciclista no solamente eso de que llegó a tener el momento hasta en este año en 2022 que el año de su retiro estuvo a punto de ganar una vuelta sin estar uruguay con más de 54 años el año del retiro entre comillas porque se viene retirando desde el año yo le compré una bici en qué año fue 2006 es mi última dijo no corro más te compro la bici le dije al año siguiente estaba corriendo jorge bravo y en el 2007 gana la vuelta y en el 2007 gana la vuelta ciclista de uruguay una cierta batalla para ganarse una de las grandes en uruguay como fue un yamil suaguidem un hernante escuadri rogelio arango rogelio arango colombiano de los famosos escarabajo y después tengo puntualizado a un a un ciclista que estuvo muy cerca de ganar la vuelta y la ruta como fue el cubano daniel fuente supo correr por competir por el marconi y supo competir por el cruz del sur para mí un ciclista muy bueno el cubano fuente este y bueno este no no llegó a tener su ruta y su vuelta no sé tenés algún punto alguno puntualizado más que haya estado muy cerca que no llegaron bueno el negro seijo como hablábamos no con carlos seijo siempre estuvo ahí 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 sin embargo no está en el palmarés pero yo creo que uno de los mejores ciclistas el negro seijo de allá del fénix de la gente de la curva de maroña un genio tipo gran ciclista gran ciclista una cita que entra dentro de las leyendas del ciclismo nacional y si 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 me acuerdo grandes nombres alberto la roca gran embalador lo íbamos a ver con papá al parque valle mirá corre la roca decía papá viste me acuerdo como si fuera ahora bueno tengo tengo aquí también aquí no a cuco aquino a mateo sasso mario sasso y raúl sasso grandes ciclistas la familia sasso la verdad y grandes ciclistas tengo también puntualizado también a un eduardo triggini porque también ganó una de las vueltas y tuvo fue fue una competencia muy cabeza a cabeza con pederico en su momento y también con lo que fue también el pepe asconegui en su momento también o sea eran ciclistas de esos momentos 80 90 como sergio tesitore andrés maitegui sergio llamasare bueno no me quiero ir olvidando de mucho no olvidarse de la leyenda que también tienen emilio esconegui también otros muy grandes como loquillo esconegui también un fenómeno también tenemos acá acá más tengo apuntado acá camarano tengo apuntado también a paul troncoso que el apóstol tiene al hijo pablo troncoso estuvo definiendo también ahora la última vuelta el ciclista del uruguay y aparte de que es un ciclista que está saliendo al exterior y cuando sale también hace buenos papeles tengo puntualizado también a néstor pías que es eso es sobrino de el bombita saboredo un ciclista que tuve un ciclista de siempre ha sido un luchador un titán este tratando de llegar pero bueno eso es lo que tenemos de después tengo alvarito tardávila que también el padre supo también este ser ganador de la vuelta tengo altamango martínez el fe de morales el fe de morales también gran definidor de etapa son que eran gente que llegaban adelante por ejemplo con el toro bare y hernán cline que se sumaba y ahí eran se podían de definir etapa en mucha gente compara a federico morales con con hernán cline si está muy completo no solamente que eran podían definir una etapa por en un sprint o también eran de los que andaban este de gran forma solitario que llegaban a tener buenas cronos tengo a perito tengo aquí apuntado a pedro castex a pedro ramiro castel el perrito casté al manuel llane a carlito calcerrada gran gregario este de muchos de los grandes tengo a richard fatigati ganador de vuelta a la juventud dos años consecutivos el cuervo suárez no nos olvidemos el cuervo suárez gran ganador corría de la época de papá en la época de papá sí el néstor danilo verte el cabezo y él después tiene el sobrino a césar berti que también supo estar adelante hubo una subida un repecho de pena hubo que el tipo la rompió la verdad que la rompió me acuerdo también de los hermanos moschetti los hermanos moschetti vos eras muy chico en ese momento eran del olimpia los dos pibes eran hermanos viste corrían en segunda y tercera en la época que corría el uno de los tardáguila corría en el américa corría me acuerdo que eran como los antagonistas este raúl garcía el hijo de sisto garcía era muy poderoso la américa en segunda y tercera y los que le hacían la pelea eran los moschetti que eran del olimpia uno de ellos eran rubiecitos tipo lauren fiñón viste esa onda de lentes rubio viste una cosa bárbaro que andaban esos botijas botijas ahora son personas de 55 años por ahí tengo también a cada uno que supo andar escapado varias veces como loquillo moreira un ciclista que no ha tenido grandes vueltas pero no ha tenido grandes vueltas pero ha sido loquillo moreira con x será no 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 loquillo moreira loquillo moreira quien es ah me acuerdo el hermano de él se llama federico que cambie conmigo bueno tengo puntualizado acá fabricio ferrari un ciclista calidad uzi corre en europa el titán como como los hijos de federico seguro y bueno después tengo pablo ruso eh tengo a antes bueno me estés ya me sale la estrellón vale a gonzalo taliabue josé miraglia cristian villanueva jorge soto mariano de fino tengo también a bruneta ganador de vuelta bruneta argentino y uno de los más copados ganador de vuelta también jorge yacinti el cordobés lo tengo justo en el renglón de abajo mirá lo que estoy haciendo al gringo jacinti más corriendo hasta ahora eh hasta ahora metiendo si buen resultado la última ruta de américa la ganó él la ganó el gringo jacinti este mirado matías medici fenómeno otro relojero se ha ligado mala suerte matías yo se lo he dicho a él una vuelta cuando él tenía una crono eh una chiva de crono que era una masi muy vieja porque era una masi muy vieja y fue en los campeonatos mundiales del 2009 o del 2010 no quiero no me quiero andar a errarle y por un momento era el campeón del mundo mirá llegó un momento que nada que entraron a pasar más hacia adelante y que habrá ganado o no recuerdo quién fue que la ganó necesariamente este no soy culo césar guard del ciclismo claro pero al recuerdo mío pero él terminó a los nueve o sea terminó a los nueve fíjate que estar al lado de los grandes la y pey contra el relojero pero tremendo estuvo ahí mira tengo que haber realizado ganador de rutas de américa no sé si te acordás de eleno rodríguez corría por el fénix eso era el eleno rodríguez y uno chiquitito que papá era la hincha del cuamo era isabelino embriaco muy bajito pero gran como y como otro bajito de los bajitos era el mosquito cáceres también el marquitos pardieres también y hace poco que se nos fue hace poco este luis subat también un gran ciclista bueno ni que hablar de servando gustavo figueredo que creíamos que era pariente nuestro pero resulta que no que no era pariente nuestro de la misma época que estaba federico en los últimos tiempos de la misma época de javier gómez que también ganó dos vueltas en vista del uruguay sigue por uruguay javier gómez ahora vive en uruguay julio acevedo primo santi harley piri tijano jorge tajam fernando grito mario guina un tremendo el primo de minuto el canario tesitores que lo tengo acá canario tesitores si si lo tengo levantando una copa eduardo trillini ganador de la ruta del 89 no regaló una malla walter pere tengo a leonardo marquez al día de hoy sigue compitiendo viene de la década de los 90 sigue compitiendo está corriendo en centroamérica muchas carreras el rafa silva no sé si te acordás del rafa está corriendo hace poco también ciclista de corrida por el yo me acuerdo cuando corría por el tabaré faría sabés quién estuvo hace poquito en el taller mío acá quién estuvo el pájaro orlando ganador de ruta de américa con el poderosísimo peñarol de montevideo compañero federico fue de peón y termina ganando lo tuve si buscás en mi perfil de facebook en el rosbay shop aparece el pájaro ahí con una remerita de rw18 te acordás de washington vicente pero con el canario vicente cómo andaba el canario le faltó de repente organizar alguna cosa pero pero era muy fuerte el tipo me acuerdo corriendo por el copsa escapado 80 90 kilómetros le faltaban 15 lo agarraban le sacaban 10 minutos no sé qué le pasaba después tenés puntualizado a uno de mis ídolos de chicos el juli corvo el juli corvo si mirá y otro también el rober martínez te acordás el rober martínez si el que vivía en el 16 de camino maldonado en el 16 si 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 corría por el copsa ese con el con el washington vicente cuando yo estuve en el policial el vicente estaba corriendo en primera con el paraguayo el general González y no me acuerdo quién otro si 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 tenemos que salir por la rampa a veces que sale a entrenar ahí mirá mario jorge nelson el sobrino del bebé sandá el bebé sandá también ganador de etapas de vuelta del uruguay y todo yo salí a entrenar con él cuando era pibe este cuando era botija este está porteñado viste no estoy porteñado porque estoy en la pampa apampaneado sería ahí hicimos pasar un pelotón grande Rodolfo hicimos pasar un pelotón grande si falta alguien si falta alguien que tiene que hacer Sergio y ayudarnos a ponerlo cuando pase el otro pelotón vamos a pasar otro pelotón en algún otro momento y ahí lo vamos a nombrar también hay un pelotón bien grande que está allá en el cielo hay un pelotón que le mandamos un saludo inmenso un beso del alma a todos esos que ya no están y que hemos visto cuando éramos gurises y han tenido que partir así que bueno este el pelotón se está agrandando cada vez más allá bueno queridos chafalotes ha sido un placer esperamos que les haya gustado este video que hicimos con mucho afecto con mucho cariño con Sergio y si querés que hagamos un video de algún tema específico dejá tu comentario también como si nos olvidamos de alguien este y si te gusta el video dale me gusta compartir suscribite al canal y dale a la campanita para que youtube te avise de nuestros próximos videos así que bueno será hasta una nueva oportunidad nos despedimos Sergio bueno un abrazo grande todos que pasen límites chau 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 chau